No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y voy a hacerles la fecha el médico de los mercados 상황 y verlo, que ha sido un empleo que se le se apienta a nosotros, después de hablar de todos los elementos, que nosotros hacemos para ayudarles a ti, a nosotros nos pone sube atención, ¡Gracias por ver el video! 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 ella debería hacerse una mejora de trabajo, una mejora de trabajo, una mejora de trabajo, una mejora de trabajo, y ¿qué es lo que nos va a hacer? y es no lo que se va a ocurrir en la leyla, no es que el día uno de nosotros nos convirtimos a la escuela, y a la mejora que nosotros comenzamos a la escuela. En realidad, vamos a hablar aquí sobre el teléfono que la gente se va a conectar en la leyla, es decir, que se va a tener 2, 3, 5 años antes de la leyenda, y a 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 la leyenda, ¿Qué es lo que se puede hacer? Eso es lo que vayamos a la charla de un y no ya no gracias V? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se puede hacer? y es algo que los mercados podrían obtener en un lugar de ohismo, quizá no debería. O que se tiene algo más, pues lo que es no he oído la vida. Pero si yo no entiendo lo que sea más, si yo entiendo lo que lo que hacemos, si yo entiendo lo que lo que quiera, entonces voy a dar esto en la ladera de화면. Y esa es la estrategia. ¿Qué es lo que se puede usar? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? 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 ¿qué? ¿qué es lo que yo hago? 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 y no se accedió al vero que podría hacerse el escuadrón. Pero si me pudeco lo que los datos de los documentos, y yo sé, y yo sé, y yo sé, sobre todo el proceso de logístico que yo tengo que cerrar, lo que va a hacer con un proceso, y en cuanto más tengo que hacer, y en cuanto a todo el mundo, en cuanto a todo el proceso de los datos, y tiene que tenerlos de los datos, y yo tengo que tenerlo que no se sienta, pero yo creo que se sienta y tapetor de todas las cosas. Y eso es exactamente lo que se sienta, que se sienta bien, en cuanto a la iniciativa de la proceso de la vida, y yo está en el trabajo. y no ha llegado a un proceso de chocat. Entonces, vamos a hablar sobre el mecanismo y lo que hacemos para ayudarles a ustedes a acceder 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 a acceder. No, 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 no. T'vadé que la mesagya... Sí. T'vadé que la mesagy está en realidad. Porque yo creo que justo el año no se estén. No se descarne. Entonces, ¿entendrán la mesagyote hasta ahora? Pero en algún lugar, vamos. Solo la mesagyote. Solo la mesagyote, supera. ¿Eso es lo no debería esperar? ¿Puedo esperar? Ahora, ahora mismo. Ahora, ahora mismo. Ok, así que todo lo que hablé, se habló en el libro, y ahora habló en el libro, nosotros podemos ver cómo se rullan de la memoria en el rumo de todas las personas, en el mundo de las personas, en este caso, los dos agroesinos, los agroesinos y el mundo de la comunidad, y nosotros nos incluimos juntos, los agroesinos que se ubicen en todas las empresas, y en las personas conmemoradas, y se va a hacer un entorno con un entorno, Él ha hecho una copa de la copa de la copa de la copa de la copa. con la ayuda de la gente, para todo el año, como el año de la ciudad, hay un año de la ciudad, el sectoral, es decir, que los trabajadores son muy bien, los trabajadores que nosotros hacemos en un poco de papel, tenemos que obtener muchas cosas de fidebac, tenemos que obtener muchas cosas de acuerdo, y nos ayudamos a ser mucho más de la vida, y a la gente, y a ver qué es lo que nos da, lo que nos da, y los que nos da, y los que nos da, los que nos da, los que nos da, Y en realidad, la tarea de nosotros es para ayudarles a ustedes y para ayudarles a ustedes y para ayudarles a ustedes a suerte y para ayudarles a suerte. qué es lo que hacemos. y en el artigo, y también en este programa. Es decir, y básicamente como dije, el mundo ha formulado de la vida, la ayuda de la vida, la vida 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 de la vida, que es la vida de la vida, ¡Muchas gracias! que también se llenan y 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 se llenan. y en el sector de la ciudad de la ciudad y y junto a ustedes tecnológica, miño, yin, en verdad para todo el náfo en el israelí que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja en el náfo y en el psoe 1, trabaja en el náfo y trabaja en el náfo o y trabaja en el náfo que sonidos en el náfo porque en el sábado nos vemos en el el choc de la meta y nos vemos el choc de la meta que es más importante es decir, si es más importante además estáb all Baltas y si existen ¿1? tal vez 0 0 0 0 a 6 0 0 0 y concediendo a él, concediendo a él, Es un tonto y blogger y hay un poco más, hay un rechazo, 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 que hay un rechazo, con un rechazo, y la cúlula que hay que ver, pero es un lugar para que se nos acrere, si nosotros observamos que con la cúlula y la cúlula, y con la cúlula, la nueva realidad, en realidad, en este caso, si nosotros vemos que aquí tenemos que ver si hay una tasa de la cúlula, en un ciclo de la cúlula, y la cúlula, y la cúlula de la cúlula, y la cúlula de la cúlula, que no es como los miembros de la cúlula, y las escuelas de las escuelas, la otra cosa de la ciudad, y realmente se ha hecho esto en la herida. Y nosotros hoy podemos hacer la actividad de la vida de la estrada. En cuanto a la actividad, en este trabajo bastante efectivo y también. Y también para ayudar a eso de las personas que están presentan ya en el mundo. Y nosotros podemos hacerlo en las actividades de la tierra. Nosotros tenemos 3,500 años, y nos encontramos un contacto con los trabajadores, nos encontremos en la municipalidad, y yo también los webinarios, los webinarios, webinar este es necesario para la vez que hay una hora de alguna manera de una manera de una manera no es no es que no es si nosotros nos vamos a dar a un sitio nosotros vamos a dar a otro que se se nos se 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 ¡Gracias!